Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Neji y estamos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un video muy especial, chicos, vamos a estar jugando World, para, se llama World Setter, algo así, pero es Solvio Apocalipse, no sé, ¿cómo se llama? Pero bueno, antes de comenzar, te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de Discord, en la cual soy muy activo, tenés un canal de aportes, un canal de soporte y un montón de canales para estar en otro video de la comunidad de la comunidad. Y mirá, puedes irme en mi contenido en Instagram, que es una shock, y suscribirte a mi canal, y entrar al disco de Neji Roleplay, donde yo estoy programando el server, mostrando avances, y bueno, con la hora de hacerlo, te vas a enterar con lo que te voy a decir por ahí. Pero me estoy acá en World Setter Roleplay 0.3.dl, en realidad funciona con 0.3.dl y 0.3.7.r4, si vos tenés la 0.3.7r1 no te va a dejar, yo lo intenté recién no me dejó, así que tenés que usar la 0.2.dl o 0.3.7r4. Funciona en ambas versiones, pero se recomienda usar la 0.3.dl porque está mucho más completo, tiene como archivos copados, etc. Entonces vamos a ver acá, y vamos a jugar, que onda. Hablo para el otro, pero bueno, vamos a elegir el lenguaje, me gusta mucho que te dejen elegir el lenguaje porque lo hace como muy copado. Vamos a elegir, yo creo que español, ya que es un server que el dueño creo que habla español, así que vamos a poner español. Bien, tengo que poner la contraseña, así que lo voy a poner y voy a contar el video. Puse la IP del server, que pelotudo la coño. Uuuu, ok, acá tenemos un test draw que te deja elegir lo que viene siendo uff, 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 uff. Me encanta, me encanta el background, boludo. Ok, podemos elegir zombie HP, Feri Ramp, Zombie Escape o Parkour. Acá tenemos para rato, podemos hacer 4 videos, perfectamente o más. Cargando objetos, espera por favor. Bien, estamos acá en el zombie RP. Bueno, yo ya jugué un server de zombie, un server de coso roleplay, pero como que nunca le di mucha bola. Ok, ponemos con unos 9mm con un bate de béisbol. ¿Puedo poner el inventario? Acá tenemos el inventario. Mira, ponen el inventario, que estoy abriendo el inventario. Che, los bits server del zombie roleplay están muy bien hechos, ¿eh? Baterías, fósforos, linterna, batería de agua, manzana y hacha. Perfecto, vamos a salir al pingo El server tiene 14 usuarios Lo cual parece que está perfecto para un subviral Y yo creo que es una cantidad bastante decente Había un server reciente que tenía mucho cantidad de usuarios De subviral, no me acuerdo cual era Pero no sé, hace mucho que no oigo de él Y este? A ver, voy a socializar Hola, todo bien Todo con tilde, viste, tremendo imbécil Y hola, yo acabo de despertarme En el apocalipsis No entiendo nada Claro, porque el estilo lento como que recién me desperté, viste Está fuerte, bueno, bueno, no me vas a ayudar Está bien, no me vas a ayudar Bueno, entonces, bueno, me voy Gracias, gracias por nada En fin, y luego me voy a la resistencia Muy bien, bueno, mucha suerte al compañero Diego Acá puedes entrar con nombre propio O sea, puedes entrar sin nombre y apellido Como puede ver, hay gente que lo usa Pero puedes entrar con monedas, puedes entrar con monedas sin ningún problema Autos bastante complejos, es que este tipo de server Es medio jodido conseguir, por ejemplo, un auto Creo que la mayoría de las veces es tipo Encontrar un auto por ahí tirado Y ponerle un kit de reparación y listo Acude a RS para descubrir como ha comenzado el incidente Perfecto, hay que seguir lo que es las misiones Así que vas a ir a RS que es LockShort No tengo un mapa, ¿verdad? No, ok, acá una tipa buena onda Me está por llevar A RS, supongo que es LockShort Si no es LockShort voy a quedar muy clown Acá encontré una NRG que la quise usar Pero tiene clave de seguridad Vos acá podés tener un auto que es la clave de seguridad y coso Hay muchas skins copadas porque como pueden ver el 0.3.dl, claro, admite poner skins violas Y acá esta cloaca tiene una skin copada con ese... ¿La corto? ¿Quién es este? Le puedo hacer No lo puedo pegar Le puedo cagar a batazos Bueno, recién entro y ya me están ayudando La sube Hablado con este hombre todavía, ¿no? No, ¿cómo es? La N, ok, la N, la N Comienzo del fin Ve busca de agua, ok, voy a ir por agua Me dieron 50 mangos ahora cuando hice esta misión Supongo que está haciendo misión Están muy... Sabes que me gusta un montón Las misiones Yo creo que la misión es un concepto que se tendría que llevar a cabo en roleplay ¿Cómo hago? I, E, I Botella vacía Usar Ok, ok, ya está, ya está, ya está Perfecto Creo que ya la llené A ver Sí Tengo otra botella con agua, listo Carga... Ah, tengo que cargar 10 botellas Está peor esto, boludo La verdad me la sube La Lender la sube en serio para algo O es tipo Y llenó, 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 llenó Si tengo algo de medicina, encontrarás botiquines en hospitales, ok Tengo que entrar rápido al hospital Corriendo Y conseguir medicinas Supongo que no eran zombies adentro, ¿verdad? Eso sería demasiado Acá, mirá Medicina Z Tomá Inventario lleno, la radio Puta madre, burdu Encender radio Listo Que supongo que podés cambiar la frecuencia Actual, global O Ok, la 0 es la frecuencia normal Perfecto ¿Y cómo se usa? Hola Ahí está Nessie verdadero o fake Lo que pasa es que estos juegos de zombie replay Hay mucho looting O sea, tenés que lootear Es básicamente lootear ¿Me entienden? ¿Lootear el videojuego? Me gustaría tener mochila Porque me estoy quedando sin espacio No puedo dar nada más Y la verdad que es medio rancio Ok, acá hay un auto Me estuvieron explicando un par de cositas bastante interesantes ¿Cuál de los dos quieres? Y el burrito es bueno, ¿no? Pero el blister está copado Pero el burrito es bueno El burrito, el burrito, el burrito Me gusta, me gusta el burrito Me parece que es una camioneta copada Perfecto Lo está reparando Se supone que es con quinta reparación Ahí está, tenemos auto Perfecto La cosa es que para tener el auto ¿Me van a ir conmigo? Ah, me va a dejar solo Sobre todo para tener un vehículo propio Tienes que tener una máquina de seguridad Y para tener una máquina de seguridad La podés comprar a usuarios, creo O La podés comprar con diamantes Acá es cuando entra la economía OOC del juego Porque Podés comprar diamantes Que se compran con dinero OOC Ok Ah, mirá, estaba acá Yo había preguntado en el canal de ayuda como modólico Y acá aparece Mirá Tenés Cinco dólares, cincuenta diamantes En resumen Cada dólar son diez diamantes Entonces La verdad, bastante bien Y podés Método de pago Paypal OOC Soria Money Western Union Money Y Pago Móvil Venezuela Así que la verdad Para tener, por ejemplo Una máquina de seguridad Son Bueno, cinco máquinas Son cien diamantes Que serían Veinte diamantes Es decir, dos dólares por cada una Con esa máquina de seguridad Supongo que vos podés hablar de un vehículo Como este, por ejemplo Y ponerle una clave, ¿no? Para que solamente puedas entrar vos Y ponés una clave Y pues nada Tienes un vehículo propio Lo cual está perfecto Lo que yo me pregunto es Si podés localizarlo Ya que La obra de seguridad Supongo que lo que hace Es poner la clave Pero no sé si podés localizar el vehículo Como si fuera tipo un roleplay Viste, lo que si hubiera la obra Que podés localizar el vehículo ¿Qué es PS? Usar Mi ubicación Localizar drop Mis coches Ah, viste Acá podés localizar tus autos Si lo tenés uno Supongo que Si le pones una máquina de acoso de seguridad A un coche Lo podés localizar Acá le saco coordenadas Y frecuencias ¿Se usan coordenadas acá? Tipo, podés localizar una coordenada Por ejemplo Lo que sea coronada Si pongo, por ejemplo 100 0 Y 0 Te marca las coordenadas Claro Perfecto Es literalmente 0, 0 Pero 100 metros para arriba Lo cual está perfecto Muy bien Pero supongo que acá se utilizan las coordenadas Si hay alguna forma también coordenadas A ver Voy a matar acá Pim Wey boludo Cuánta vida tiene Bonite Ahí está Y este de acá Pimba Perfecto Hay algunos zombies que tienen mucha más vida que otros Por lo que puedo ver Voy a matar a estos Que están por acá En una zona un poco querida Ahí está A ver Morite 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 Vamos a matar acá Este tiene un montón de vida Pero hay uno Que yo no me di cuenta Y... Y tiene una endamita Que si lo matás explota Lo matás A ver Y explota boludo Y lo se me... Me sacó toda la vida Boludo Casi me muero Espero poder ir Tobito No No... 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 No Come, Come, Come Corre, corre, corremito mueras por favor no te mueras mala puta que te pario toma 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 te voy a recagar a tiros te voy a recagar a tiros la vida que tienen los hijos de puta NO MUEREN TODO ESTOY CAGANDO A TIROS ah son bosses pero bueno gente me parece que voy a ir dejando el video por aca espero que se haya encantado me hubiera gustado terminar la mision esa pero la verdad se puso medio jodido tengo pensado hacer un stream de este server y ojalá pudiera hacer mas videos porque la verdad me gusta, osea me gusta el server generalmente tiene muy buena pinta y creo que podria salir buenos videos de este servidor asi que nada espero que estes encantado este video y nos vemos en el siguiente en el siguiente